Tiempo de pureza. Este mensaje es para ti. Canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano. Abre tu mente y tu corazón para vivir esta experiencia en plenitud. Permite que este sonido eleve tu frecuencia, nos abrace, nos transforme y haga presencia a nuestro amado Arcángel. Este sonido sagrado es un llamador de ángeles. Conexión con el Arcángel Gabriel. Activa de manera automática su código sagrado. 8, 8, 1. Y siente su espiral de energía blanca. Su llama blanca poderosa que activa en cada una de tus partículas la paz. La pureza, la armonía, la luz. Vive esta experiencia tan poderosa mientras escuchas el mensaje del amado Arcángel Gabriel. Tiempo de pureza. Ha llegado el tiempo de amarte en cada pensamiento. De amarte en cada pensamiento. De amarte en cada acción. De amarte en cada decisión. Esa es la pureza. Ser pura, ser puro requiere conectarte al corazón de Dios. Siente esa conexión. Al conectarte al corazón de Dios, cada pensamiento es puro. Cada uno de ellos. No los juzgues. Simplemente siente que cada uno de tus pensamientos decreta que cada uno de tus pensamientos son pensamientos puros. De pura evolución y de puro amor. Conecta tus palabras a la pureza y habla. Con esa claridad. Con ese amor. Con ese respeto. Que es tan transformador y tan sanador. Decide desde la pureza. Decide tus proyectos. Tus relaciones. Tus pasos. Tu nutrición. Desde la pureza. Que todo lo que decidas sea una energía de pureza. que traiga paz que traiga paz a tu vida y a tu corazón. Llena tu mente. Llena tu cuerpo. Llena tu vida de pureza. de personas puras. De personas puras. De alimentos puros. Todo aquello que te conecta a la armonía de Dios. Tú sabes. Tú sabes. Tú sabes que es pureza. Porque lo has vivido en muchas ocasiones y has sentido la paz que la pureza te procesa. es la manera de vivir con más sencillez. Con más humildad. Con más armonía. Con más verdad. Tú eres un ser puro y divino. Y vivir esa experiencia no requiere ningún esfuerzo. Ahora si lo sientes en tu corazón puedes compartir esta experiencia. Seguro que hay alguien que la está esperando. Te damos las gracias por tu escucha. Por tu aportación. Por tus mensajes. Es por tu amor. Por tus bendiciones. Y siente nuestro amor. Nuestro abrazo de luz. Nuestras bendiciones. Y nuestros besitos de colores. Gracias. Gracias. Gracias.